¡Muy buenas tardes a todos chicos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y del video de hoy tengo una aspiradora de mano que compré en Gine y quiero compartirla con ustedes, quiero hacer el unboxing y que la veamos juntos, así que empecemos. Aquí me vino la aspiradora, como pueden ver dice Car Mounted Vacuum Cleaner, es una aspiradora para el auto, ¿sí? Me llamó muchísimo la atención, tanto el precio como los comentarios que tenía, así que nada, la pedí y vamos a verla juntos. Bueno, en realidad creo que este unboxing y para verla mejor nos vamos más cerquita de la mesa, así la ven más en detalle. Bueno, así es como viene la aspiradora, ¿sí? Aquí trae todo, vamos a ir sacando cosa por cosa para verla bien en detalle. Bien, tenemos aquí un cepillito, ¿sí? Como se carga con USB, mucho mejor porque no necesitamos de batería, de pilas. Aquí tenemos el cargador, ¿sí? Un cablecito USB. Tenemos una boquilla o una punta de la aspiradora, ¿sí? Que tiene cepillito. Imagino que estas deben ser dos boquillas más, ¿sí? Un plástico bastante bien se ve. Aquí tenemos la manguerita. Tenemos un manual, ¿sí? De guía de uso rápido. Y la maquinita en sí. La verdad, les digo, se ve de muy buena calidad. Miren lo que es esto. Muy, muy buena calidad. Aquí tenemos, bueno, está recintada. Está con esta cinta para, ya la saqué. Aquí tenemos el encendido. Ah, viene cargada, así que ahora la vamos a probar. Aquí tenemos un botón que dice Push. Y esto es para, miren, sacar la parte de arriba y poder tirar la basura. Miren, hacemos clic ahí. Y podemos sacarla, ¿sí? Así se ve el interior. Miren esta parte. Acá tenemos lo que vendría a ser la bolsita. Apretamos nuevamente y trabamos, ¿sí? La parte de abajo es así, recta. Pero se ve que tiene bastante potencia, ¿eh? Y por aquí se carga, ¿sí? Aquí tenemos el conector para ponerlo a cargar. Se carga de manera USB. La verdad, me encantó. Vamos a ver cuánto aspira. Si queremos llegar hasta un lugar un poquito más lejano, si necesitamos algo más largo. Y si no, sacamos esta. Colocamos uno más cortito. Podemos colocar el cepillito. La verdad que tenemos varias opciones. Vamos a probarlo, ¿sí? Miren, chicos, aquí tenemos más en detalle la aspiradora. Es de muy buena calidad. La verdad, el plástico se ve excelente. La verdad, aquí tenemos lo que sería lo que aspira, ¿sí? Tenemos aquí el botoncito que les dije que si ustedes aprietan se baja y lo pueden sacar. Y manteniéndolo apretadito también lo vuelven a cerrar. Y aquí tenemos el botón de encendido. Aquí puse unos cuantos cereales en la mesa, desde más picadito hasta más grande. Y vamos a aspirarlo, ¿sí? Vamos. Como pueden ver, ahí se ven los restos, ¿sí? De los cereales. La verdad que me pareció muy buena para aspirar el auto. Necesitamos algo así pequeñito y simplemente haciendo hacia abajo podemos quitar esta tapita, ¿sí? Y tirar los restos que nos quedan dentro de la aspiradora. La verdad, espectacular. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, denme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita, que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.